Hoy te traigo un básico de TikTok, pero que no es tan básico porque mucha gente no se da cuenta. Y es que no hay que escribir texto aquí y aquí. ¿Por qué? Porque aquí va la descripción y aquí tenemos las opciones de dar like, de seguir y de comentar. Así que acuérdate dónde vas a poner los textos en tus TikTok. Tienen que ser de aquí para arriba, sin olvidarnos de que en esta partecita lateral tenemos algunas opciones que van a tapar nuestro texto. Así que déjame en los comentarios si sabías esto. Si quieres que hable sobre más temas de textos aquí en TikTok o quieres que hables mejor de otras redes sociales, que acuérdate que soy Community Manager y que te puedo ayudar mucho en tus redes. Nos vemos en el próximo TikTok. ¡Gracias!